El equipo orureño sumó otro triunfo más y es líder del grupo B del campeonato boliviano. San José sumó otro triunfo más en su campaña y se queda con el primer puesto de la tabla de posiciones del grupo B al derrotar por 2 a 0 a Royal Paris, en la ciudad de Santa Cruz. Con un doblete de Carlos Enrique Saucedo, el cuadro orureño sumó tres unidades que lo ponen primero en la serie con 19 puntos, muy lejos de sus perseguidores, Saucedo fue la figura de la fecha al marcarlos. Dos goles, el primero lo hizo con un lanzamiento penal a los 19 minutos, el segundo llegó a los 64 minutos en una balón que tomó en el área grande al que mandó por encima del portero. ¡Suscríbete al canal!